México tiene cada vez más cineastas jóvenes que le apuestan a las películas ambientales para crear conciencia. Esto se refleja en Cinema Planeta, festival internacional de cine y medio ambiente cuya sede es Cuernavaca, Morelos. Entrevistada tras su participación en Zaragoza, noreste español, en la octava edición de Ecocine International Film Festival, la codirectora de Cinema Planeta, Eleonora Izunza, resaltó el gran crecimiento que ha tenido México en el cine con temática medioambiental. Aseveró que ahora hay muchas opciones y destacó el apoyo que está dando el Instituto Mexicano de Cinematografía. Un cine está haciendo una muy buena labor, no nada más de apoyar las producciones, sino de promoverlas. Me da muchísimo gusto llegar a Zaragoza y ver que en su programación tienen más de ocho producciones mexicanas y voy a París y tienen cinco, y vas a Italia y tienen otras diez. Cinema Planeta, así como Ecocine de Zaragoza, forman parte de la Green Film Network, una red de festivales de cine y medio ambiente que incluye 21 países y 28 eventos. Los festivales de medio ambiente buscan inspirar, motivar, proponer, concientizar, colaborar con la gente y sumar a las personas, dejando a un lado los mensajes que generaban remordimiento social al mostrar crisis ambientales solamente. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal, Notimex.